Y a ver, quiero que me he montado aquí, para que pueda, que está aquí, hecha aquí, hecha aquí, hecha aquí, hecha aquí, pues no puede caminar, entonces nosotros acá somos humanos y somos sus pies, y cada mañana nosotros lo metemos aquí, ve que está todo limpito, puede estar aquí al aire libre, puede ver a sus compañeras luego por la noche y por las días, y ahora lo metemos aquí, listo su habitación para por la noche, aquí, ve, aquí donde duerme, sola, ahora sí, porque antes tenía otra compañera, pero se ha muerto, yo no, eh, espera, tú sola, yo no puedo, yo no puedo contigo ya, es que ya no, claro, ¿cuánto pesa? ¡Ay, ay, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que bien, jejeje. ¡Toma, toma, toma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Ay, chau, le hejada! ¡Ah, le hejada! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Muy bien Qué bien Ya, ya Se te ha quedado tienda Tranquila Muy bien Qué bien Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Muy bien Muy bien Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Anda anda que bien ya, ya, ya venga ya, ya ya, te lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien ya, 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 ya ahí va ya, ya, ya ya, ya venga va muy bien ya, ya salta ahí ya, ya, vamos ahí ahí Ahí, ahí, muy bien Túmbate, túmbate Ahí Ahí, muy bien, ya Así, muy bien Lo has hecho muy bien Muy bien Muy bien lo has hecho Muy bien Muy bien Muy bien Campeona Quiere, quiere, ella quiere demostrarlo Muy bien No sé, lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Bueno, esto ha sido muy emocionante, ¿verdad, Lluvia? Estoy flipando, qué tía Porque ha cogido a Paola Y parece que le ha querido demostrar a Lluvia Lo que camina ya, ¿verdad? Es que ha sido increíble Ha sido de verdad emocionante Porque además lo he intentado dos veces Cuando tú le decías ya para La tía es como, no Y ahora creo que vuelve otra vez Lo ha grabado todo ella Lo ha grabado todo, mira Ha sido genial, la verdad Es muy emocionante Mi amor Parece que le tiremos bicho Cuando venga Lluvia Te pone de pie Camina Muy bien, cariño Hola Y sé bien Y sé bien Gracias por ver el video.